No ayuda ni deja ayudar, es la frase que resume la crítica que hacen los consejeros regionales Mayer Aro y Carlos Sandoval al trabajo que realiza el sugerente de defensa nacional Ricardo Lazo en la búsqueda de los cuerpos desaparecidos en el accidente de Otusco. Las autoridades aseguran que solo apareció para la foto cuando hallaron el primer cuerpo. Este señor todavía no da un paso al costado, es tan cara dura que aparece para la fotito. Tú lo has visto, el encuentro que hemos tenido antes de ayer del último fallecido, no lo encontraron, la policía no lo encontraron ahí. El río lo ha dejado libre y por un poblador nos ha avisado quien ha dado las órdenes. Sin embargo, apenas sucedió esto, el señor estaba allá y mira, el día de hoy nos retira toda la movilidad del gobierno regional. Asimismo, apoyaron el rechazo de las familias sobre las numerosas burlas y especulaciones que se hace en torno a los desaparecidos. Incluso, se sabe que personas inescrupulosas piden dinero en las redes sociales para una supuesta ayuda para los afectados. Se rechaza y hay que pedir a la policía de investigaciones, al ministerio público que intervenga también, que hasta ahora no se hace presente, que el ministerio público pueda cautelar en favor de esas familias que están haciendo utilizados sus nombres para que roben dinero. La búsqueda continúa y los trabajos se están haciendo al milímetro. Las autoridades esperan que en los próximos días tengan buenos resultados para la tranquilidad de las familias que sufren por sus seres queridos desaparecidos.